¡Hola amigos de Vida! ¡Dámonos más! ¡Hola! Bueno, estamos aquí en la isla el cuarto día. Esta vez cambiaron los planos. Nos iban a esperar en Delhi cuatro noches. Ya estaban pagadas a 20 dólares cada uno. Nos dijieron que no era la pena que hace más. Nos contratamos a un taxista que nos da toda la vuelta del norte de India. Y terminamos en Nepal, que vale 1.800 dólares. Eso incluye los hoteles, el plan norte, varias cosas de entradas, otros que salen muy buenos, personas. Y además también incluye dos tiquetes de tren y pues es una facilidad porque aquí en la India comprar un tiquete de tren es muy difícil. Porque pues la cantidad de gente es demasiada, la gente siempre se transporta ese tren. Incluye gasolina, viajes, la comida del señor, el conductor. Sí, el señor es muy buena gente, nos ayuda bien, nos paran los lugares que queremos, básicamente el desayuno es barato. De 200 rupias. Eso es por persona, un dólar de 25. Entonces yo creo que nos da muy bien contratar ese servicio. Como le digo, eso se hace con el Ministerio de Turismo de India. No una agencia cualquiera porque obviamente le pueden a uno tumbar. Ellos, de hecho, el señor nos dijo que hay una mafia muy grande con turismo para tumbar a las personas. No pueden poder ahorrar haciéndolo solo, de pronto pueden gastar más dinero por eso. Y lo estafan a uno muy bien, como una caja que no está muy bien. Vale la pena hacerlo con una agencia. Aquí les vamos a dejar los datos del señor, por si ustedes cuando vengan a la inda quieren hacer lo mismo que somos nosotros. Bueno, como pueden ver aquí, como manejan, eso es para locos. O sea, miren como este señor maneja. Es un... Arriba, miren. Contra el vía, miren, miren, miren. Miren todos los carros pintan, vea. Vaca, miren, 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 miren. Esto parece una película de... La vaca, vea. O sea, si no quieren que Colombia manejan arriados o mal, miren como manejan aquí. Estamos, como pueden ver, casi en 100, el señor. Miren, 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 miren. Entonces, este vale 20 rupias al agua. Entonces, la verdad es barato. Es cerca de 3 dólares de comer. Ok, entonces llegamos al hotel. Aquí en Vandala. Voy a mostrar el hotel, es muy bonito, la verdad. Guau. 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 Esto es lo que paga uno por tener 800 dólares por mes. Yo creo que no podía buscar Estrambuco. Eso sí, totalmente me busqué en el Ministerio de Turismo de India. Una cosa maravillosa. Maravillosa, maravillosa. ¡Namaste! 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 Puede飾ándolo, tío. ¿Te gustó mucho? Sí. Está muy bonito. ¡Miren! Es divino allá. ¿Lo vieron? Está muy bonito el hotel Nice hotel Nice El hotel se llama Herity Mandawa Para que lo tengan en cuenta Es hermoso Vamos a hacer un room tour Muy bonito Está la cama Tiene prácticamente tres camas Una mesa con una silla Y este es el baño Tiene una tina Espejo Este pueblo tiene Mejúes y musulmanes Más que todo son dos reuniones Así que es muy tranquilo el pueblo Está muy bonito Habla muy bonita El señor habla español ¿Ah, sí? ¿Habla español? Sí ¿Sampático? 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 No ¿Qué significa? Simpático 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 Sí, ok Gracias Sí, claro No La india es suástica Es una buena suerte Ah, sí Almano, bono Almano, bono Almano, bono India es suástica Es una buena suerte En las casas En las casas Sí, en las casas Ah, bueno Que pone en este tipo Lo que habíamos hablado antes Y que significa Buena suerte en las casas Muy bien Muy bien Muy bien Pues como pueden ver de lo más bonito Esta es la india Original O sea, esto es el monumento y es muy bonito, es la vida de la India, como pueden ver aquí en la India las vacas perfectamente esto está muy grande, dos casas, dos hermanos, uno hermano abrazo chuta, uno hermano bombe esto es muy grande, es un pintura emocional, es no artificial, es un color natural, es un pintura de pintura original en la casa, es un pintura de 200 años 200 años, es muy grande, es muy bonito, es un pintura, es un pintura, es un pintura, y los colores siguen ahí muy buena la pintura el señor dice que los dos hermanos traficaban opio en su época y era muy rico en esa época entonces como pueden ver, no hay cosas aquí también la India tratan de detener, pero miren como termina la casa destruida es que son los montes de los dos hermanos, como se pronuncia? Chokani Chokani Aveli Miren las pinturas como todavía están esta señora es maravillosa, hablan español aquí en la India en un pueblito esto no es ni una ciudad en un piscina ¡Mucho! sigue siendo de ellos no es porque hay datos es un buceo si sobre murió murió murió, murió, murió murió, murió murió, murió, murió murió, murió Esto es el dueño de la casa y el de la persona que la cuida. Para hacer fresco. Vamos al 32 veces a época mili. Esto es una para de tirar a la persona. Mille 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 No, porque es mujer para que le danza Ah, baila, baila Sí Bueno, les voy a enseñar acá bien Un poquito de cerca Que vean las cosas que hay en las paredes ¿Qué hay? Pavos reales. Divino. Esta parece la cocina. Se nos dice que en esta región de la región, el opio era normal, o sea, eso pasa mucho. Dice que ahora fuman tabaco, pero nada más. Esta es otra casa en el pueblo. Esto sí es, no toca pagar. Pagamos tres dólares, me dijo el señor. Estoy empezando como entender la moneda, cuánto vale. Compramos también una madereta. Vamos a mostrarla. Me costó un dólar quince, ¿cómo te decís? Sí, claro. Dice señor que estas son las pinturas y que de esas pinturas que se ven hasta el tren están las fotos de Okamakutra. Un, dos, tres, tres, lo vamos a hacer. Ajá. Ok. No, mirá, no, mirá. En la otra casa, esta no toca pagar también, pero es totalmente respetada. Muy bonita. El color, los estilos, y todo, son súper bonitas. Aquí está el pueblito, como pueden ver. Mandawa. Es el típico India place. Muy poquitos carros. Hay barcos al lado. Hay una que otra moto. Totalmente interesante ver que en el siglo XXI sigue viviendo gente así. Estamos viendo que en este pueblo se ven cosas muy bonitas hechas con tela. Se nota que las telas acá del cumpleaños, lo encuentras con tiembros y en el去了. ¡Sí! Bye. Bye. Bye... Bye. Bye. ¡Bye! Gracias.